Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. Vive Radio. Son las 11 de la mañana. Soria. 92.9. Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco. Soria. 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 Cuando donas en la gran recogida das más de lo que imaginas Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya hemos donado El Ayuntamiento de Soria pone a tu disposición todos sus recursos administrativos Modernas herramientas que harán más fácil cualquier trámite que necesites realizar Conoce todos los servicios en www.soria.es Y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram Ayuntamiento de Soria, trabajando por y para los sorianos y sorianas Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Es uno de los científicos más famosos de la historia Razones no le faltaban a la revista Times cuando lo nombraron figura del siglo en 1999 Su característica, melena canosa y su bigote ocuparon la portada en blanco y negro de la revista O una de ellas más importante del mundo Vivía sus sueños en música y veía su vida en términos musicales O al menos eso decía el genio de la relatividad Si no fuera físico probablemente sería músico Albert Einstein tocaba el violín, un talento que heredó de su madre Tocaba también el piano y normalmente antes o después de trabajar en sus investigaciones Se sentaba a interpretar obras de sus compositores favoritos Mozart, Vivaldi, Schubert y Bach Se cumplen 100 años desde que Einstein visitó España Pasó por Madrid, Barcelona y Zaragoza Y fueron muchos los científicos españoles que recogieron y difundieron su obra Pero entre ellos destaca un nombre propio El de Blas Contrera Parte de esos trabajos y de los del autor de la teoría de la relatividad Los podemos encontrar en Soria en la exposición La ciencia española ante Einstein y la relatividad En el Centro Cultural Gaya Nuño El profesor de la Universidad Complutense de Madrid Francisco González es su comisario Francisco, ¿qué tal estás? Muy buenos días Muy buenos días, Lucía Muy buenos días, Soria Oye, cuantísima energía, da gusto recibirte así en la madriguera Te voy a pedir, como es habitual en esta sección Es casi un pequeño ritual aquí Que nos definas en dos palabras tu trabajo en esta exposición Bueno, los profesores de la universidad En la que sea, en mi caso la Complutense Tenemos que llevar a la sociedad, de alguna manera El fruto de nuestras investigaciones Entonces atendimos la llamada de la Concejalía de Cultura Por parte de Jesús Várez Que llevásemos la figura de Einstein a Soria Porque había estado en Barcelona Había estado en Madrid Había estado en Zaragoza Pero no había estado en Soria Pues ese momento lo hemos cumplido este mes Llevando al Gaya Nuño La figura de Albert Einstein Pues dicho y hecho, Francisco Bienvenido a la madriguera ¡Gracias! ¡Gracias! Enseguida hablamos de todos esos tesoros Que podemos encontrar en esta exposición Y con los que nos has traído una parte de Albert Einstein a Soria Pero, Francisco, vamos a empezar por una pregunta Que parece básica y obligada ¿Quién era Albert Einstein? Y no me refiero al imaginario colectivo Sino un poco más a nivel científico Bueno, pues Albert Einstein es un estudiante inicialmente de física Es de origen alemán Pronto va a renunciar a la nacionalidad alemana Se va a hacer suizo Y estudia en el Politécnico de Zurich Bueno, pues allí en principio es uno más Y como no es un número uno ni así lo consideran Pues no tiene inicialmente una plaza de profesor En el Politécnico de Zurich, por ejemplo Y tiene que trabajar por mediación del padre de uno de sus compañeros Como, bueno, un funcionario en una oficina Bueno, pero eso le permite, aparte del trabajo rutinario Seguir pensando Y en 1905, fruto de esos pensamientos Por supuesto ha conocido a una mujer Se ha casado O de alguna manera se considera que se ha casado Tienen una hija en común Empiezan a compartir Porque era estudiante, compañera suya de clase Conocimientos y sea con influencia o no De su mujer y colaboradora El hecho es que en 1905 Que ya está bastante alejado quizá de su mujer Publica cuatro artículos Pues que van a conmover el mundo de la ciencia En concreto de la física, matemática Y la filosofía Y esos artículos Pues en principio son teóricos Él no es un experimentador Y a medida que se van entendiendo Se van difundiendo Pues van haciendo que la ciudadanía Digamos, el mundo científico Pues esté expectante Y está expectante a que complete Eso que va a llamar la teoría de relatividad especial Con una teoría de relatividad generalizada Que sea contrastable con la realidad Es decir, que pueda comprobarse experimentalmente Eso es lo que quiere todo físico Que se compruebe Y en el año 19 Eddington, Cromelin y otros científicos Consiguen comprobar Utilizando un eclipse de sol Que los rayos de luz Se curvan en presencia de campos gravitacionales Que era una de las predicciones De la relatividad general de Einstein Y el mundo ya sí que se vuelve loco O sea que esto que parecía Solo filosofía aplicada O matemática Aplicada con filosofía a la física Es ciencia cierta Es verdad No ya teoría sino verdad Y claro, a partir de ahí Ya se convierte en la figura de referencia mundial Porque si Newton se decía Que había descubierto el mundo De una vez por todas Y para siempre A finalizar En el siglo XVII En realidad Einstein demostraba Que había superado Pero muy ampliamente A Newton Y se había convertido en la referencia Explicando cómo era el mundo Claro, porque además De esa corroboración Que faltaba Llegó durante un eclipse Sí En el año XIX Se sabía que iba a haber un eclipse Un equipo fue A Brasil Otro equipo a Santo Tomé Y Príncipe Y se pusieron a ver Bueno, por supuesto Si hay nubes no es lo mismo En cualquier caso Las observaciones Las fotografías que hicieron Cuando se presentaron En la Royal Society En conjunción Con la Royal National Society En Londres Pues no servían nada más Que para certificar La genialidad De Einstein Estas predicciones teóricas Que se comprobaban experimentalmente Entonces no hubo más narices Había que rendirse Y empezar a rendir Pleitesía A Albert Einstein Desde luego que su trabajo No necesita ninguna carta De presentación Pero para que nos hagamos Una idea de la magnitud Ese descubrimiento Supuso que El mundo se empezó a regir En vez de por las leyes De Newton Por las de Einstein Bueno, al mundo realmente Le da bastante igual Unas leyes que otras Y al mundo le importa un bledo O a la Tierra O al sistema solar O al universo Que los humanos Estemos por aquí Elucubrando teorías o no Pero dicho esta broma Lo que sí está claro Es que funcionaban Mucho mejor Para ciertas cosas Las leyes de Newton Que las leyes de Einstein Que las de Newton Las de Newton Nos sirven Y nos siguen sirviendo Para ir a la luna Para ir a la luna Y lo que es mejor Para que los astronautas Consigan volver No necesitamos Las leyes de Einstein Con las de Newton Nos sirven Luego tan equivocado No estaba O sea que siguen funcionando Pero bueno Lo que aporta Einstein Es un conocimiento Mucho más global Primero un espacio Que ya no existe como tal Es un espacio-tiempo Y más adelante Que ya no existe Ni siquiera el espacio-tiempo Lo que existe El espacio-tiempo-materia Pero como materia y energía Son manifestaciones De una misma realidad Pues lo que acaba existiendo Es el espacio-tiempo-materia-energia Y eso como se formula Matemáticamente Pues la llevó un rato Claro Como se puede imaginar Y eso fue ya La relatividad generalizada Las ecuaciones del campo Etcétera Etcétera Y sí Efectivamente Nos dio una explicación No solo físico-filosófica Sino matemática De cómo es el cosmos A sabiendas que sabía él Y quizá Tenemos que repetirlo Más veces Que él sabía Que no era verdad absoluta Es decir Estaba esperando A que alguien Mejorase O tirase su teoría Digamos Al libro De la historia Y nos diese Una nueva teoría Mejor No es verdad absoluta Es teoría De la relatividad Y Einstein sabía Que alguien llegaría ¿Cuál es el problema? Eso ha pasado todavía Y no ha llegado nadie A superarlo No ha llegado nadie A superarlo Bueno pues oye No sé Ojalá Si Einstein nos está escuchando Pues ojalá Llegue también Alguien Y nos cuente Un poco eso Si Einstein Decíamos que empezó Como empleado En una oficina de patentes Eso seguramente Se traduciría En que tenía mucho tiempo Para pensar Sí Tendría un horario De oficina No se cansaría demasiado Sería rutinario Y efectivamente Tampoco debería tener Muchos compromisos familiares En ese momento No ejercería Como un padre Hoy en día Ni como marido Hoy en día Y por tanto Pues dedicaría Mucho tiempo A pensar Aparte que Su cerebro privilegiado Pues producía Resultados Que un mortal normal Pues necesitaría Mucho más tiempo Que él Para generarlos Entonces el caudal De artículos Que se pueden consultar En el legado Einstein En la Universidad de Princeton Por ejemplo Que está todo digitalizado Pues se puede ver Que es que no paraba No paraba De publicar En distintos ámbitos Movimiento browniano Bueno Montones de cosas No solo relatividad Vamos a hablar Francisco Arasilla De cómo era el mundo En ese momento En el que Einstein Venía a España Porque era una situación Peculiar para España Se estaba recuperando Todavía del desastre Del 98 Bueno Estábamos hablando De la llegada De Einstein Bacher En 1923 Bueno Ya han pasado 25 años Desde el desastre Del 98 Y lo que se ha experimentado Es un proceso De regeneración Habíamos tocado fondo Y ya solo Había que resurgir De nuestras cenizas No íbamos a llegar Al siglo de oro Pero si estábamos Empezando Una que se ha venido A llamar Edad de plata El siguiente orden Los metales Se había entendido Que estos científicos Españoles No habían existido Realmente Durante varios siglos Porque se habían cerrado Las fronteras Nuestros cerebros No habían circulado Por el mundo No se habían relacionado Con los científicos Extranjeros Desde el siglo XVI Y claro La decadencia Estaba garantizada ¿Cuál era la terapia Que había que poner A los problemas de España? Pues europeización Internacionalización Entonces se crea El Ministerio de Instrucción Pública En 1900 Y dos años después Empiezan a pensar Que lo que hay que hacer Es becar jóvenes Para que salgan Al encuentro de Europa Y que cuando vuelvan Pues sirvan para europeizar Y modernizar La universidad Y los centros De investigación Españoles Sobre todo Con la creación De la Junta Para Ampliación De Estudios En 1907 Y a partir De 1910 Cuando se crea El Centro De Estudios Históricos Para las Humanidades Y un Centro Análogo Para las Ciencias Presidido por Cajal Y con Blas Cabrera Que has mencionado Hace un momento Como secretario Y un Centro Del Laboratorio De Investigaciones Físicas Que se va a convertir La punta de lanza Para nuestros físicos Y químicos En este contexto Es donde llegará Einstein En el año 23 Para eso Intentar igualarnos Con los europeos Y Einstein En 1920 Recibe Una invitación De España Para que venga No le parece El momento oportuno Todavía no es Premio Nobel El premio Nobel Del año 21 Ha quedado Desierto En el año 22 Se lo quieren dar A Niels Bohr Y para dárselo A Niels Bohr Entienden Que hay que darle El que había quedado Desierto en el 21 Porque Niels Bohr Había utilizado Leyes Del efecto fotoeléctrico De Einstein Para desarrollar Sus propias teorías Entonces Pues le conceden En el año 22 El Nobel Del año 21 Se entera de esto Cuando está viajando Hacia Japón Y a la vuelta Dice Ya sí Voy a España Y nos visita En febrero Del año 23 A Barcelona Y el 1 de marzo Llega a Madrid Y por unos días después Ya sea el de saldo De Madrid A Zaragoza Y completará su estancia O sea que llegó aquí Ya a España Con todos los honores De que ya se conocía Que iba a recibir El Nobel Que se le había concedido Este Nobel El desierto Del año 21 Exacto Ya se sabía Él recibió un telegrama No se sabe Si estaba en Hong Kong En ese momento En Singapur Pero bueno En su viaje O a la ida O a la vuelta De Japón De modo que Cuando llega aquí Ya sí sabemos Que es premio Nobel Y cuando Bueno La llegada a Barcelona Si los oyentes Si los oyentes Miran en internet Verán que fue Muy bueno Folclórica Porque no había nadie Esperándole No había Whatsapp Y no avisó De cuándo llegaba Ni qué momento Pero en Madrid Sí se sabía perfectamente Y las fotos Pues ven como En la estación de mediodía Había una multitud Como si fuese Una rock and roll star Llegando En lo or de multitudes A día Madrid ¿No? Y a partir de ahí Pues empezó una estancia Impartiendo conferencias Haciendo visitas Al Prado A Toledo Con Ortega y Gasset A la residencia De estudiantes Al Ateneo de Madrid Doctor honoris causa Por la Complutense Que entonces llamaba La Universidad Central Es decir Una vida científica Y social Apasionante Pero claro En ese momento Me eran muy poquitos Los que podían entender Las teorías Y lo que él formulaba Pues Sí me río Porque estoy pensando En una tira cómica Que publicó Valería en esos días Donde sale un niño Diciéndole a su padre Papá Papá ¿Hay alguien más inteligente Que Einstein? Y dice su padre Sí Y dice el niño ¿Y quién? Y dice su padre Pues aquel que lo entienda Claro Claro Aquel que lo entienda Efectivamente Nadie lo entendía Ese nadie es La inmensa mayoría En España Sí había un pequeño grupo De científicos Más matemáticos Que físicos En Barcelona Pues dos o tres En Madrid Y siete o ocho En Zaragoza Pues dos o tres También Que podían entender Cuando vino Einstein El alemán en España No se hablaba Él no era bilingüe En francés Pero bueno Se defendía Y sobre todo Como se iba a apoyar En ecuaciones En ecuaciones Escritas en una pizarra Pues bueno Podía más o menos Dar conferencias En francés Es decir Que primero Los españoles En este caso Tenían que saber Algo de francés Tenían que entender Sus ecuaciones La relatividad especial Pues quizá Bueno Era más asequible Y ya con la relatividad Generalizada Yo creo que ahí Ya se perdía En la práctica Totalidad De los españoles Que lo escucharon Pero daba igual Ahí querían estar Todos Ahí querían estar En la foto Escuchar a Albert Estar con él Bueno No estáis cañar Ollentes Cuando ves un concierto De los Rolling O de Bruce Springsteen ¿Cuántos entendéis Lo que están cantando? Pues muchos no Y qué más os da No pasa nada Te inventamos la letra De las cantinas en inglés Y ya está Y lo disfrutamos Igual pues esto No es lo mismo Pero bueno Se puede parecer un poco ¿No? Pero me vas a comparar Albert Einstein Con un rockero Por favor Por más que tenga pelos De rockero Einstein ¡Gracias! Y Francisco Precisamente Algunas de las anécdotas O de las curiosidades Que se produjeron En esa visita a España De Einstein Las podemos ver recogidas Con todo el trabajo Que habéis hecho Tu padre y tú En esa exposición En el Galla Nuño Por ejemplo ¿Cuánto cobro Einstein Por impartir Tres conferencias En la Universidad Central De Madrid? Me alegra mucho Tu pregunta Efectivamente Se había dicho Que para Barcelona Había negociado Tres mil quinientas pesetas Pero en Madrid No se sabía Y es de esto Que dicen Mira La burocracia española Es maravillosa Y aquí todo se anota Y todo se firma Y este no vino gratis Entonces En los archivos De nuestra Universidad Complutense Tenía que estar Así que me fui A nuestros archivos Y dije Aquí Que me vayan sacándole gajos Más o menos próximos Por fechas Hasta que lo encontré Efectivamente Sabemos que cobro Cuatro mil Veintidós Coma noventa y cinco Pesetas Y los oyentes dirán ¿Y eso por qué? Por tres conferencias Que dio ¿Y eso cuánto es? Pues eso es lo que cobraba Un catedrático De instituto Un profesor de universidad Más o menos De media En todo un año Y diréis Bueno pues Vaya Vaya dinero ¿No? Yo pues no Una miseria Porque cuando venga Bruce Springsteen Se va a llevar Como diez Sueldo de catedrático Manual Y me vais a comparar De nuevo A un rockero Con Albert Einstein Bueno pues eso fue Y ese documento Lo tenéis en las vitrinas Efectivamente Bueno de momento Tenemos a Chris Martin Con Coldplay Sonando de fondo Que muy rockeros Muy rockeros no son Pero la canción De The Scientist Pues nos venía un poco Al pelo Más anécdotas Que nos podemos encontrar Si visitamos esa exposición Quiero que nos hables Del cartel Que la fotografía Que se ha elegido Para ilustrar El cartel De la exposición Si Cuando has mencionado A Blas Cabrera Es porque fue El anfitrión En Madrid Entonces Cuando vean El cartel Que hemos utilizado Y otras fotos De la visita A Madrid Pues verán Que en principio Está en el centro De la foto Que el rector De la Universidad Complutense De la Universidad Central Entonces Estaba a su derecha El decano de izquierda Pero verán Que sobresaliendo Sobre todo Se ha adelantado 50 centímetros Hay otra persona ¿Quién? Blas Cabrera El primero Que habló Sobre Albert Einstein Y escribió Sobre Albert Einstein En España Ya en 1908 Es decir Que desde 1908 En España Se hablaba De Albert Einstein Eso fue El 26 de octubre De 1908 El 27 Un segundo Español En este caso Esteban Terrada Se supone Que habló De Einstein Y escribió Sobre Einstein Pero en realidad Habló sobre Eicentén Y escribió Sobre Eicentén Y no fue un error Digamos Del taquígrafo O del tipógrafo Sino del propio Esteban Terrada Porque un año después Volvió a hablar Y a escribir Sobre Eicentén En cualquier caso En 1908 Zaragoza La primera vez Que se habla De Einstein En España Y Blas Cabrera Desde entonces Pues desarrolla Toda una tarea De divulgación De la figura Y sobre todo De la obra De Einstein Con artículos Conferencias Libros Que están En la exposición Tanto el de 1908 Como los de 1913 14, 21, 21, 23 Etcétera Etcétera Todo eso Está en la exposición Y también Nos podemos hacer Una idea De cómo fue Su paso Y cómo fueron Algunos encuentros En las distintas capitales Con esos paneles Que nos van guiando Y nos van explicando Francisco A ti ¿Qué poso Te gustaría Que quedase En los orianos En quienes se acerquen A visitar esta exposición En los orianos Bueno Los 18 paneles Que has mencionado Combinan texto Y fotos Con lo cual Efectivamente Pueden ver Lo que fue El paso Por España Las vitrinas Pues son Seis vitrinas Tienen trabajos Originales De Albert Einstein Que pueden ver Sí Trabajos originales De Albert Einstein Que se pueden ver En las vitrinas De esos años 20 Y de científicos Internacionales Todos ellos Premios Nobel Que también Están en la vitrina Originales también Hablando sobre Einstein Sobre la relatividad Y también Pues de los científicos Españoles De esos años Que lo vieron Y sobre todo Lo que se tiene que llevar El visitante Es la impresión De que España En esos años Estaba en convergencia europea Efectivamente Un periodo De encuentro Con Europa Y Europa Encontrándose con España En este caso En física Y en matemáticas Y que la sociedad española De aquella época Aunque no entendiese La física Ni de la de los físicos Españoles Sí entendía Que los científicos Debían ser una referencia Que eran de admirar De seguir Y de ayudar Con los impuestos Para sus investigaciones Sus centros de investigación Etcétera Y eso fue La edad de plata Una confianza En la ciencia Un compromiso social Por la ciencia De todos En España Intentando Juntos Sin peleas En colaboración Pues converger con Europa Después de siglos De decadencia Y el sello de calidad Pues lo dio Einstein En febrero-marzo De 1923 Viniendo aquí A certificar Que España Se merecía su visita Oye Francisco Perdona la pregunta Pero a ti ¿De dónde te viene Toda esta pasión Por Einstein? Porque todo lo que podemos Encontrar en esta exposición Lo habéis recopilado Tu padre y tú Bueno pues Están mencionando A mi padre y maestro Francisco González de Posada Que también ha ido a Soria A dar conferencias En ocasiones Y seguro que vuelve Y que entiende Y yo aprendí de él Pues que los universitarios Tenemos que investigar Nuestro pasado Para darlo a conocer A las siguientes generaciones Porque para entender El presente Y avizorar En qué pueda consistir El futuro Más nos vale Saber qué pasó Y tenemos un compromiso De nuevo Que yo he heredado de él De digamos Devolver a la sociedad Lo que la sociedad nos da Mi sueldo Me lo pagan los impuestos De nuestros oyentes Por ejemplo Entonces Qué menos Que si tengo un día libre Y no tengo clase En la Complutense Pues lo dedique Pues a Cateruel O a Cuenca O a Soria O yo que sé A Cantabria A difundir la cultura universitaria Que no la dejemos En las paredes De la En este caso Mi universidad Complutense En el caso de mi padre De la Universidad Politécnica de Madrid Entonces Eso fue Llevamos 40 años Bueno Un poquito más Intentando Que no se pierdan Los legados De muchos científicos Cuando Pues se jubilan Y no saben qué hacer Con sus cosas Pues no lo pasan Y esos además Esos catedráticos Pues muchas veces Son herederos De otros catedráticos anteriores Y herederos Y herederos De otras generaciones anteriores Con lo cual Mucho material Que se hubiese perdido Pues se ha conseguido salvar ¿Para qué? ¿Para tenerlo en un almacén? Pues no Para ponerlo en vitrinas Y en este caso Soria Pues que pueda disfrutar De algo Porque no suele viajar A Soria ¿No? A Soria Pues hay una vida cultural Impresionante Pero quizás Es más de arte O música Teatro O poesía ¿No? Pero quizás la ciencia Pues viájame ¿No? Bueno Pues la sensibilidad Que ha tenido Jesús Várez Al llamarme Pues es Paco Tráenos Una exposición científica Pues mira La visita de Einstein Y eso es lo que tenemos En Soria Hasta el sábado 9 de diciembre Y el sábado incluido El domingo Me la tengo que llevar Porque la vamos a llevar A la Universidad de Salamanca ¿Tú recuerdas Cómo llegasteis Hasta esos tres trabajos Originales de Einstein Que se exponen En la muestra? Bueno Básicamente Cuando un catedrático Se jubila hoy en día Pues piensa Que todos esos libros Que va a tener Que tiene en sus vitrinas Y que ya Pues no necesita Pues los puede donar A la facultad Donde ha sido catedrático Y que van a ser recibidos Con alegría Y se encuentra Con que no caben En ninguna biblioteca La lleva a la biblioteca Provincial No me caben Con lo cual Pues acaban Normalmente En librerías de viejo En libros estos Almacenados ¿No? Eso lo compran Al peso Bueno Pero esos son los libros Pues imagínate Folletitos Papelitos Eso acaba En contenedores Pues yo realmente Ya Son tantas cosas Las que hemos ido Recuperando Salvando De los contenedores De catedráticos De nietos De catedráticos Que ya no saben Que hacer Con las cosas De la abuela Que va a ir Todo a la basura Pues que no saben Ni lo que tienen Y no se han ido llegando Muchas veces Te pasas años Diciendo A ver Que me han dejado En esta caja Y ya no te acuerdas Ni quién Te lo ha pasado Realmente ¿No? Y vas descubriendo Cosas Vas poniendo orden Y lo vas difundiendo Y bueno Pues yo te puedo decir Exactamente De donde salieron Esos trabajos De Einstein O de otros Pues hasta 50 Premios Nobeles Que hemos ido Como recopilando ¿No? Entonces pues Pues el origen Exacto No te puedo decir Pero ahí están Y entonces Los llevamos A las exposiciones Claro Importante es conservar Nuestra historia Y nuestra memoria Francisco González Exposición La ciencia española Ante Einstein Y la relatividad Hasta el 9 de diciembre En el Centro Cultural Gaya Nuño Gracias por acompañarnos Este ratito En Viverradio Pues muchas gracias A vosotros Soria Dí que nos escuchas Vive Radio Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido En tantos restaurantes Los más caros Más ricos Más finos Y más elegantes Después de viajar Por los sitios Más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesito Porque tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Gracias a Lucía Navas Nuevo espacio, nueva entrega de La Madriguera Un espacio que también os gusta mucho Hoy hemos aprendido, hoy hemos hablado un poquito más Sobre Einstein 11 y 33 Todavía tenemos más cositas Cuando donas en la gran recogida Das más de lo que imaginas Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan Somos Joseba y Carlos Arguiñano Y nosotros ya hemos donado Tú, ¿qué radio escuchas? Viverradio Viverradio Tenemos algo diferente Viverradio Viverradio está guay Viverradio Viverradio Siempre música positiva La música que más me gusta Es la que escucho en Viverradio Viverradio Esto es Viverradio La radio en tu vida ¿Y esto? ¿Y esto? Tu mejor música Esto también es Viverradio Viverradio Siempre con un poco más de vida Viverradio 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 Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco Viverradio 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 Vamos enseguida a llamar a José Antonio Benito Vamos a hablar enseguida de movilidad Consejitos para cómo conducir Durante todos estos días por aquí por Soria Días en los cuales ya lo sabéis que hay bastantes obras Y que bueno, pues que nos tiene que cambiar a todos un poquito también el chip Ahora enseguida le llamamos en 5 o 10 minutitos de momento Así que vamos a adelantar la agenda cultural y festival Lo que tenemos para hacer durante este jueves 23 de noviembre aquí en Soria Porque hay jornadas en Soria en la provincia, ya lo sabéis Hay jornadas sobre el kit digital Esto va a ser a partir de las 8 de la tarde en Arcos de Jalón Además hay fiestas en Escolapios Fiestas de San José de Calasance en Escolapios aquí en Soria Que han preparado una amplia programación Que vais a poder disfrutar hasta el 27 de noviembre Repleto de actividades Desde hoy jueves 23 de noviembre Que hay pasaclases de la tuna en infantil y primaria Para toda la comunidad educativa a las 5 y media Va a ser el pregón de fiestas Con la actuación de la tuna y con la presencia de los cabezudos Y también con un espectáculo de toro de fuego Además durante todos los días de la fiesta va a permanecer abierto el bar Regentado por los alumnos de primero de bachillerato Y mañana viernes día 24 Hay cositas para infantil, para primaria, para secundaria y bachillerato Desde las 10 y media para infantil hay cantacuentos, juegos tradicionales, chocolatada y minidisco En primaria tienen actividades de San José de Calasance, vida y obra del patrón Con juegos tradicionales, con carrera de sacos, con rana Luego a las 11 y media de la mañana habrá chocolatada Y a las 12 y media carreras y juegos sobre ruedas Y a las 3 y media el espectáculo musical San José de Calasance Los de secundaria y bachillerato tienen gincana Partidos entre alumnos y profesores y juegos de mesa en el polideportivo Y también un concurso de paellas Todo mañana, eh Y para toda la comunidad educativa a actuación de la tuna Y presencia de cabezudos y espectáculo de toro de fuego También mañana, al igual que el día de hoy Hoy también hay una conferencia en el Burgo de Osma Va a ser a las 8 y media en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento Y hay Mercadillo de Manos Unidas Que comienza hoy además de 12 a 14 horas Desde las 6 hasta las 8 de la tarde de lunes a viernes Los sábados de 12 a 14 horas Y está en la Plaza Ramón y Cajal Hasta el 6 de enero es ese Mercadillo de Manos Unidas Así que os recomiendo que os paséis por allí Y lo veáis y también lo disfrutéis Exposiciones Las que tenemos también aquí en la capital y en la provincia Todas somos Concha de Marco de lunes a viernes de 9 a 14 horas En el Centro Cultural Gaya Nuño Una exposición que se puede ver hasta hoy 23 de noviembre Así que hasta las 2 de la tarde Todavía es el que tenía pensado ir a verla En el Centro Cultural Gaya Nuño, Centro de Soria Ya lo sabéis, entráis un momentito Y veis esa exposición de Todas somos Concha de Marco Otra exposición que acaba en este caso el día 26 Es la de Misión Atalanta Se puede ver de lunes a sábado de 12 a 14 horas Y desde las 7 hasta las 21 horas Hasta las 9 de la noche Espacios de mujeres de 12 a 14 horas Desde las 4 hasta las 6 de la tarde En el Centro Cultural San Agustín del Burgo de Osma Y se puede ver hasta el 30 de noviembre La ciencia española ante Einstein y la relatividad Lo ha escuchado, lo habéis escuchado hace un ratito Nos lo ha explicado también en ese espacio la madriguera Lucía Navas La ciencia española ante Einstein y la relatividad De lunes a sábado de 12 a 14 horas Y desde las 7 hasta las 9 en el Palacio de la Audiencia La podéis ver hasta el 30 de noviembre O sea que todavía queda una semanita Y mitología clásica de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche Y los sábados de 9 hasta las 2 del mediodía En la Biblioteca Pública de Soria Se puede ver hasta marzo de 2024 Y una nueva que os contamos en el día de hoy Destino a América, viaje de vida y añoranza De lunes a viernes de 9 a 14 horas En el Archivo Histórico Provincial Se puede ver hasta finales de abril del 2024 Todo esto unido a la amplia oferta que tenemos en Cines Lara También en Cines Mercado Para disfrutar, para vivir la cultura En Soria y en la provincia Durante todos estos días, durante todo el año Que siempre hay actos Y ahora ya que ya va llegando la Navidad Y os cuento que seguro que se van a ir multiplicando Un lujo, la verdad, el que tenemos aquí en Soria De poder vivir y disfrutar De todas las actividades que hay Por cierto, una buena noticia también Que tengo que contaros Y es que el torreno de Soria Está más cerca de esa IGP El BOCIL El Boletín Oficial de Castilla y León Ha publicado la resolución Por la que se hace pública La decisión favorable En relación a la solicitud del registro No se ha presentado, de hecho Oposición ninguna La indicación geográfica protegida Eso que os decíamos, esa IGP Del torreno de Soria Está un poco más cerca El Boletín Oficial de Castilla y León Publica este jueves La resolución del 17 de noviembre De la Dirección General Del Instituto Tecnológico Agrario De Castilla y León Del ITACIL Por la que se adopta Y se hace pública La decisión favorable En relación con la solicitud De registro de la indicación Geográfica protegida Torrezno de Soria Transcurridos más de dos meses Desde la fecha de la publicación En el Boletín Oficial del Estado No se presentó ninguna solicitud De oposición Con fecha de 28 de julio de 2023 La Asociación de Fabricantes De Torreno de Soria Presentó una solicitud De reconocimiento De la indicación geográfica Protegida Torreno de Soria Junto con la solicitud De registro Se adjuntaron Los estatutos de la asociación El estudio También justificado El pliego de condiciones Y el documento único Por el que se aprueba El reglamento De las denominaciones geográficas De calidad alimentaria De Castilla y León Bueno, pues revisada La solicitud Y la documentación aportada Y comprobando que se cumplen Todos los requisitos Y condiciones Para continuar Su tramitación La solicitud Se registró De registro Se publicó En el bocil Ahí en el bocil Perdón En el boletín oficial Del estado El 6 de septiembre De 2023 Se concede Ese plazo De dos meses A partir del día siguiente A la publicación De la resolución Para que cualquier persona Física o jurídica Pudiese oponerse A la solicitud De registro Mediante la presentación De la correspondiente Declaración de oposición No se ha presentado nadie Por lo tanto El Torreno de Soria Está más cerca De esa IGP Habrá que darle un toquecillo A Juanjo A ver Qué es lo que significa Y qué significaría esto El día de mañana Así que Le daremos un toque Si no es mañana Será el lunes Ya de la semana Que viene Que para mañana También tenemos Un montón de cosas Aquí preparadas Hasta las 12 de la mañana Ahora son las 11 horas 43 minutos No me voy a entretener Mucho más Voy a darle un toquecillo Por aquí A José Antonio Benito Y que Nos dé esos consejos Para conducir Por aquí por Soria Para mí No me voy a entretener Por aquí No me voy a entretener Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. Gracias. 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 Giro a la derecha. Si ahora, no se puede hacer. Gracias. Y claro. Pues yo entiendo que al principio puede ser un poco caos, ¿no? Y se pueden generar atascos y la gente llega y ahora que hago porque como decías tú antes, vamos como borregos muchas veces casi con el piloto automático a donde tenemos que ir y empezamos pues incluso a dar vueltas. Pero bueno, que es que eso nos pasa una vez. Para la segunda ya nos lo hemos aprendido, pero sobre todo y lo que quiero ir con esto, José, es que que la gente no haga giros raros, que luego pueden ser un peligro que digan, uy, pues es que no me puedo meter por aquí, me puedo meter por el otro lado a la derecha. Igual no se puede. O sea, que es que hay que estar muy atento. Sí, sí, sí. Pero incluso incluso cuando, aunque esté bien señalizado y al que cada día no es señal, estoy diciendo que hay esta corta por horas o temporalmente por horas o restringida a circulación, incluso hay gente que se mete. Sí, sí, sí. Porque como siempre me he metido por ahí, me he metido, pero a ver, si hay una señal que te lo estoy diciendo. Claro, pero es que ¿qué hago para ir a otro sitio? Pues búscate la vida. Habrá otra calle, otra calle, otra calle y giraremos por donde podamos girar. Pero si aquí ya tienes una señal que te lo está prohibiendo, aunque tú quieras ir por ahí, ya sabes que no vas a poder ir. Es que si me voy por ahí, bien, pero hoy no, porque hay una señal que te lo dice. Y esa señal manda más que tu trayectoria, tu inercia, o la tendencia que tú quieras o la prioridad que tú tengas. Entonces es verdad que muchas veces es como que, aunque vea una señal, no me interesa verla y no la veo. Será para otros. No, 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 porque nos podemos encontrar en un aprieto, podemos caernos una fanja, podemos golpear algo, podemos apropiar a alguien, podemos quedarnos obstaculizando la circulación. O sea, cuando hay una señal, por algo está puesta esta señal. Así que máxima atención. Y si hay que modificar nuestra trayectoria y nuestra ruta, pues la modificamos, no hay ningún problema. Somos esos, tampoco la pérdida en kilómetros y en tiempo va a ser tanta. Exacto. Y luego hay que recordar que aunque, por ejemplo, no haya salidas, porque como la que va desde donde estaba Copiso y la intersección que se metía hacia Leclerc, lo digo así para que todo el mundo más o menos me entienda, que ahora mismo no está por esas travesías, y parece que la avenida Valladolid se ha convertido en una autopista, hay que recordar que, porque eso no está ahí, sigue habiendo pasos de cebra, sigue habiendo que tener cuidado y no se puede ir 80, 90 y a 100. O sea, que aunque no haya semáforo ahí, tres cuartas partes de lo mismo. Las normas de siempre hay que seguir cumpliéndolas, ¿verdad? Así es. Y además, incluso con más cuidado, porque al ser un tramo por obras puede suceder algo inesperado, como que sea un camión de obras, como que estaba un trabajador de la obra y no lo encontremos y no nos damos cuenta o no creeríamos que esa persona pudiera o se dedico pueda estar ahí. Cuando lo estamos por obras hay que tener mucho cuidado, mucha anticipación, que es lo que decimos siempre, y observación. Y paciencia, un poquito de paciencia, que luego para... Como has dicho la frase que me ha gustado, para estar guapo y que sufrir o algo así, ¿no? Para presumir hay que sufrir. He hecho, he hecho, he hecho. Le he dado la vuelta yo, ¿verdad? Bueno, para el caso es lo mismo. Pues eso, que yo creo que al final es lo más importante. Y paciencia y sentido común. Que vaya bien la semana, José. Muchas gracias. Igualmente. Un asoname. Continuación de nuestros сердitos. Un sucho. Un asóname. No ha podido olvidar mi corazón. Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Bueno, pues nada, muchas gracias a José Antonio Benito Y a todos vosotros y vosotras por haber estado ahí Al otro lado de la radio una mañana más Esta de jueves 23 de noviembre Nos vamos despidiendo porque queda nada más un minutito Para llegar a las 12 de la mañana Os recordamos que ahora vienen los servicios informativos Aquí a Viverradio Y que nosotros volvemos a las 2 y a las 3 de la tarde también Para actualizar la última hora Mañana a las 8 de la mañana estaremos aquí también fieles a nuestra cita Así que nada, gracias por elegir la radio Para estar informado Gracias por elegir Viverradio Soria Feliz jueves 23 de noviembre Hasta mañana, chao, chao Más información, chao, 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 chao. Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba